¡Bienvenidos a Ánimo! ¡Eso! En su episodio 8 o 9 Número 8 Vámonos con la carta de ánimo De la administración de realidad Espera y administra tu realidad ¿Cuántas veces nos gana la ansiedad al estar esperando por algo? Existiendo En esta sociedad llena de distracciones Todo el tiempo tenemos objetos y o literalmente aparatos Que han desacostumbrado al humano de la interacción diaria Y por ende de su propia administración de la realidad Distracciones que nos alejan de sentir Es normal sentirse triste Es normal aburrirse Es normal sentir ansiedad y que te suden las manos Es normal morderte las uñas o los labios en desesperación Son características del ser humano Que nos indican que estamos haciendo una administración de realidad correcta Es normal sentir que tus problemas te están abrumando En vez de dopar tu cabeza con banalidades que deberían ser parte del ocio Y no de un ejercicio diario y constante de placer a todas horas Somos humanos Seres sociales que sentimos Y que a veces la desesperación de no encontrar una actividad Nos lleva a sentir ansiedad, desesperación o vacío El estar solos y o aburridos claro que nos afecta Pero alégrate Porque esto significa que estás vivo y pulsando Estás sintiendo y como humano debes sentir Si bien, habrá momentos en los que no te sientas cómodo de estar en un lugar O que la desesperación va a reinar Es ahí cuando tienes que recordar Que así como el tiempo está pasando lento Habrá otra ocasión en la que estar rodeado y lleno de dicha Te hará sentir que la vida es breve y se nos va Y esto también es parte de ser humano Recuerda que todo tiene un balance Y eventualmente vas a estar bien contigo y con tu entorno Llénate de dicha porque estás vivo Es como Black Mirror Mi carta que hice, ¿no? O sea, como muy de Black Mirror Ya suelta el teléfono y vive, güey Como que Black Mirror siempre te está diciendo eso, ¿no? Sí, que soporta estar aburrido No, pues, o sea, es como esta serie inglesa Que las primeras temporadas son mejores Como que critica Cómo el humano interactúa con la tecnología y el futuro Y como O sea, lo que tiene Black Mirror es que la banda la ve y dice como No mames, ¿sí puede pasar eso, güey? O sea, la neta sí podemos llegar a ese nivel, güey Pero el punto con esto es como Lo escribí en el tráfico Estaba sintiendo mucha ansiedad Iba tarde a un lugar y me faltaban como una hora de camino Y me estaba sintiendo súper ansioso Entonces dije Ok, voy a hacer algo que no sea prenderme un cigarro Y escribí esto y como que Pues sí, va a haber un chingo de ocasiones en las que La vida se te va a pasar muy rápido, ¿no? Entonces, cuando esté pasando lento Sí, es incómodo Pero tienes que plantarte ante la incomodidad Como está tu achina Te plantas en la incomodidad Y es como, bueno, así es, güey Iba a llegar un momento en el que la vida te presente algo Ajá Pero si tú agarras y sacas el teléfono Antes de que la vida te presente algo Y cada interacción sacas el teléfono Y estás como que lo que se te está presentando en la vida Está en el teléfono Y se te está presentando de 14 segundos en 14 segundos Ajá Y es como ajeno al teléfono O sea, como que hay muchos momentos En especial a la hora que veníamos de las vacaciones En los que tienes que plantar y administrar tu realidad O sea, me aplaudo a mí Me he hecho porras Porque estuve en un hotel De... ¿Cómo se llama? All inclusive De all inclusive, todo incluido Y ves la bebida ahí Ves la bebida ahí Por todos lados Entonces administras tu realidad O sea, como lo explicaba Es que cuando dejas de tomar así Es como cuando dejas de fumar Y la gente cool se sale a fumar Y tú te quedas con los pendejos en el restaurante Es como No quiero salir a fumar Pero ya se fueron los cool, güey Entonces pues vas a Cancún Y más de 10 años de tu vida Estás acostumbrado a que vas a Cancún Bebes todo el día Al menos en mi caso así era Y de repente pues Llegas a otro Cancún Estás en la playa Estás en la playa así Jugando canasta Me trae un Sprite Una piña colada sin alcohol Porfa Se burlaron de mis primas Porque decía ¿Sabe qué? No me traiga limonada Tráigame una anaranjada ¡Oh! ¡Anda un plato! Le estás metiendo, bro Sí, sí ¿Sabe qué? Tráigame otra más ¡No! Se me va a subir el azúcar Entonces Vas a encontrar muchos momentos En los que vas a tener que administrar tu realidad Y administrar tu realidad Es nada más aprender a estar contigo Y es algo que hemos perdido mucho Por estar todo el tiempo conectados En las redes sociales Que si bien nos arrancan mucho Este sentimiento de soledad Pues es nada más como estar Por eso lo mencioné en la carta Como dopándote O sea, como que Haces algo O sea, como que te estás obteniendo Placercito pequeño Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y es como Ah, me dieron like Ahora doy like Entonces Procura administrar tu realidad Es un ejercicio difícil Pero Es como Eres humano Y como lo que seamos Como viejita en avión Te templas Y te quedas existiendo Y te va A funcionar Traía Domingo Una teoría muy chida Muy de ánimo Muy en esto De las parábolas De ánimo Somos como Como una biblia chafa Somos como Somos como El Que 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 Somos Somos el Que 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 De la biblia Es cierto Estás malo Pero o sea Pues sí Hablamos mucho a través De parábolas muy pendejas Pero Domingo traía esta muy chida Que ¿Te pasó en las vacaciones O lo recordaste en las vacaciones? Lo recordé en las vacaciones He tenido muchos amigos Que les gusta ir a Six Flags Y a esos lugares Como Montañas rusas Ese tipo de cosas Juegos mecánicos Ajá Y a mí siempre me ha dado Mucho miedo No estupeo No weas Me da mucho culo La verdad Y yo siempre soy el que dice Ah yo cuido sus cosas Y Y como que siempre Te chingan mucho por eso Así Ay no ¿Cómo te vas a quedar? Ven Súbete Y un día me animé a subirme Y me la pasé la verga Me la pasé súper mal Sí Y pues creo que está bien A veces A veces Solo a veces Ser el wey que dice Sí porque ese elemento Se necesita Se necesita el wey Tiene que cuidar las mochilas El equipo es que necesita Claro Estás ayudando O llévate una tía soltera Para que lo haga O una señora muy viejita Claro Claro Alguien que no tenga La estatura indicada Para subir al juego Me pasa eso Igual desde morro Que me dan muchísimo miedo Y era O sea imagínate Más de morro Se burlaban de ti Tus primos O tus amigos Que iban ahí Y se subían Y se burlaban de ti Porque te daban miedo Entonces Lo que empecé a hacer Fue este ejercicio De como el agua fría Obligarme Entonces la pasaba De la chingada Pero Una vez que me subía Al superman En Six Flags Mientras vas subiendo Al superman O sea te estoy diciendo Algo que todo el mundo sabe Pero mientras vas subiendo Al superman Es como Ya deja de subir Ya subiste suficiente Superman Y yo así de ya Y nomás veía El bosque del ajusco Como ya estás Así Ya está todo abajo Y yo seguimos subiendo Pero toda esta experiencia Para mí Fue mejor Que haber cuidado Las mochilas O sea esa vez dije Que hueva La amiga A la que le dio miedo Y se quedó A cuidar Las mochilas Y fíjate Me acabas de recordar Otra anécdota muy buena No he contado aquí La del caballo ¿Si? ¿Cuál? No me suena ¿Por qué le tengo pavor A los caballos? No Uuuu Esa misma amiga Que esa vez Fui a Six Flags Que se rajó Y cuidó las cosas Yo recuerdo que dije Que hueva Que se pegó Una aburrida Como de dos horas En lo que estuvimos Formados para el juego Y estuvo ahí sola Viendo a los pinches Looney Tunes Tomándose fotos Con ellos O sea En vez de Estar en la fila Del Superman Y en otra ocasión Una amiga Nos invitó A montar a caballo Fresón Fresón Tenía ahí Muy en el sur De la ciudad Como un rancho Cada quien su caballo Se chingada madre Nos subimos a los caballos Y esta misma amiga Que esa vez Cuidó las mochilas Se subió al caballo Y empezó a llorar Dijo Que miedo No gracias Yo soy esa persona Ah ok Bueno entonces Nosotros nos fuimos a montar El caballo Prácticamente sabía el camino Entonces tú no hacías nada más Que ahí Oh Ahí como que Entendéndole Agarrándole el pedo Y así Y me quería Traía a mi amiga La que nos invitó a montar Un caballo Que le decían Pillo Y el Pillo Era un hijo De la fregada Así una mierda Nomás Si un caballo Alcanzaba a Pillo El güey escupía Así de mierda El caballo O sea Te escupías Y te le alcanzabas ¿Qué güey? O sea Como que todos Se llamaba Pillo Todos como que Le teníamos miedo a Pillo Y en eso Me quiero ver muy mal El boro Y saco uno de mis cigarros Traía yo mi camisa de franela Y mis botas Y dije Es claro Es el momento Es el momento Ojalá alguien se ponga A ver Y me tome una foto No es el mejor momento Para un cigarro Pero todo pendejo Nervioso Saco la cajetilla Y así Y se me cae Entonces Me dice mi amiga La que estaba en el Pillo Que era la que controlaba La situación Déjalos No, no, no Me dice Voy a agarrarlos Y yo Yo fui el que dije No, no Déjalos ¿Para qué quiere unos cigarros? No pasa nada Ay, déjalos Me dice Me volteé a ver con cara Como de Eres malboro No, no, no Así como de Eres estúpido O sea, no pasa nada No te bajes de Pillo Se baja de Pillo Y en ese momento Pillo Se va corriendo Hacia el caballo De otra amiga Que era la que El caballo De la que se había bajado El caballo De la que se había bajado Se va corriendo Hacia ese caballo Y le empieza a morder La pierna a la morra Pero así el caballo Con todas esas fuerzas Y yo había tenido un suegro Que le faltaba toda esa parte Del brazo Y era porque un caballo Lo tiró Y le empezó a devorar el brazo Entonces Yo estaba viendo esta escena Y estaba diciendo Le van a arrancar la pierna Le van a arrancar la pierna Y la morra Y la morra estaba así Y la morra estaba así Y mi amiga así Todo por tus cigarros Todo por tu vicio Todo por tu vicio Todo por satisfacer Sus cigarros Porque necesita nicotina En el chavo Al rey chiquito Queda un cigarros en el caballo Para verme culo Wow Entonces El caballo de otra amiga Nomás empezó a dar vueltas En círculos O sea así Y el mío se echó a correr Fue un vio ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se le! ¡Le vale madre! No voy a hacer caso Y Por fin zafan Al caballo de esta morra La morra traía mezclilla Y le dijeron Si hubieras traído pants Te lo hubiera arrancado Te lo hubiera arrancado Gracias a la tensión De la mezclilla O la tensión que hace El güey mordía Y no Y lo que sucedió Fue que el caballo Que yo traía Era una yegua en celo Y Pillo era el mero mero De la manada Entonces en el momento En el que liberaron a Pillo Lo que hizo fue Buscar al otro caballo macho Hágase para allá Y atacarlo Pillo no distinguía Pierna de humano De caballo Pillo estaba Loco Cegado atacando Tiene que irse este aquí Y dejarme la yegua Y eso fue lo que sucedió Esa tarde Y cuando regresamos A la amiga que se había quedado Una vez más Ahora no con fotos De los Looney Tunes Ahora cuidando mochilas Hora y media Dos horas Llega ¿Cómo les fue? No mames Que bueno que lloraste Y te bajaste Le tienes que ver la pierna A esta morra La trae morada Entonces efectivamente Hay muchas veces En las que está bien Tener miedo Y decir No puedo No quiero Un chingo de veces Es muy normal Si tú sientes miedo Si no sientes ganas De hacerlo Es muy bonito Retarte a hacer estas cosas Y subirte al Superman Pero también está bien A veces decir que no Sí Como no quiero contar Esa anécdota Como Pasé Año Nuevo solo Este Año Nuevo Pasé Año Nuevo solo Viendo películas horribles Así me tocaron Unas malísimas Y era como ¿Por qué no quieres salir? Wey Estás mal Y yo No, no estoy mal Solo Ya estuve de fiesta Muchos años nuevos Y no quiero ir Al plan forzado De Año Nuevo ahorita Hoy me apetece Quedarme En mi casa Acostado Ajá Y pasarla así Y hubo gente Que nos dijo Como Wey Qué mal en el episodio Que dices Que hay que convivir Con la familia Hay gente que sí Odia a su familia Bueno Sí También está esta parte En la que Está bien Que lo quieras pasar solo Está bien Que no quieras ver a nadie Pero nivelalo No, nivelalo Procuro nivelarlo Y siempre haber un familiar Al que vas a querer No puedes odiar a todos Creo, creo Y por lo menos Llegas con tu jefecita Entonces Está bien privarse De situaciones Si tú no sientes Ganas de hacerlo Sí Todo el tiempo Los emprendedores Y esto es como Wey Colócate en un lugar Incómodo Para lograr las cosas Siempre Se te está diciendo Este tipo de pendejadas Pero Pero hay un nivel O sea, también Quedarte cuidando Las mochilas En todo Todo el tiempo Está Está de hueva Wey Te vas a perder De muchas aventuras Entonces está bien Como Exacto Todo con medida A mí me tocó Acabo de regresar De unas vacaciones Con la familia Y fuimos a la nieve Y me tocó Cuidar las mochilas Wey O sea, me quedé Pues el primer día Todo bien Todo bien Este No fui la mejor persona Patinando Y al segundo día Mejor decidí No subir Por favor Te dice esquiar Wey O sea, eres tan malo Wey Que le dices patinar A esquiar Wey Imagínate Y está aquí Y está aquí el fragmento Del video En el que te estás cayendo Como un imbécil Les digo que fueron Como diez veces Nunca logré pararme En esa zona Logré bajar Logré hacerlo Pero Nunca logré Y después de eso Dices Me voy a quedar Cuidado Ajá Y te digo algo Me la pasé muy bien Aquí está Maggie Mi novia Y me quedé Como en la fuente De sodas Del lugar Y ahí conocí banda Y estuve cotorreando Así estaba yo en Cancún Así estaba yo Así Como No me voy a meter A la playa No me voy a meter Al mar Porque no tengo que ir A meterme al mar Porque estoy en la playa Wey No tengo que ir a hacerlo Eso es algo que pensamos Mucho Que es raro Como que llegas a la playa Y dices Cómo no me voy a Cómo no Pues yo no Y aparte estaba bien fría El agua Entonces me voy a quedar aquí Yo no me meto casi al mar Cuando voy al mar Nunca me meto El caso es que Afortunadamente Un día llovió en el rancho Y Pillo se ahogó A la verga Y yo le dije A mi amiga Qué bueno Qué bueno Era la vida hablando Y mi amiga Así Güey No seas culero Es un caballo Y yo Me vale Madres Ahora se llama karma Ahora se llama karma Ese caballo Qué bueno Que Pillo se ahogó RIP Pillo Acá por Pillo No mames Para los que ya no están Por ti Sí se pasan Ay cabrón Ahorita que estamos hablando de esto Que es como hacerlo De la manera moderada Lo mismo Puedes hacer con tus propósitos Ahora que es enero Yo sé Ya pasó todo el tema De los propósitos Pero Era algo que comentaba Ro Antes de entrar al aire Que es Propósitos moderados Güey Sí claro Tampoco te creas Hulk Güey Está bien como esa mentalidad Y hay gente que llega muy lejos Con eso Pero creo que Todo si lo empiezas Como de una manera moderada Como lo decía Dos, tres En tu zona de confort Que está bien abandonarla Pero Si eres honesto contigo mismo Sí claro El fracaso no va a ser tan fuerte Güey Claro Sí claro Sí o sea Era como Me voy a levantar bien temprano No te metas el pie Te levantas ya frustrado Sí claro Me voy a levantar a las siete Como todos lo hacen Bueno ponla a las ocho viejo Ocho y media O sea ocho Ocho y media Ya a ver Ok ya no te levantas A las doce Como lo hacías O ya no te levantas A las diez de la mañana Sino ok bueno Ponte un horario moderado En donde Tampoco sufras Y probablemente Este es un consejo negativo Probablemente Este es un mal consejo Pero saben que Nos vale verga Exacto Deben que lo pueden tomar aquí O simplemente escucharlo Somos compas aquí cotorreando Sí O sea Está bien Moderarse O sea Lo mismo que Decía Que cuando voy a las universidades O cuando iba a las universidades A dar plática Como vuélate las clases Así de repente Está Bien Vivir eso Hacer Cheat en la dieta Hasta las dietas Tienen el cheating day De que Puedes comer lo que quieras Hoy El domingo Wow Claro Como que ponte metas Que sean palpables Para ti Que puedas hacer Y que te puedas sorprender Cuando vas mejorando en ellas Y que puedas Apapacharte A ti mismo Y decir Como órale Hice algo que estaba En media de las posibilidades En lo que yo puedo hacer Y lo hice bien Y me tiré un ratito A descansar Y está bien Además A la hora de chingarle Es importante Que te concentres En tus objetivos Y le pongas pilas Porque si no Vas a ser reconocido Como el huevón Exacto Y que feo ser el huevón La banda Ustedes Piensan que Esto es Propósitos o deseos Propósitos Estamos de acuerdo en eso Porque Como que hay una línea delgada Y mi primo lleva pidiendo Como propósito Que ganen los pumas Dos años Y eso no O sea ¿Qué puedes hacer tú Para que ganen los pumas? ¿Qué es naco tu primo? ¿Sabes? O sea No puedes Yo también lo pido Pero no puedes Eso es un deseo No un propósito Tiene que ser algo Eso es meterte el pie Nunca puedes Se me hace patético La gente Que como que coloca Un ser divino Para este tipo de cosas O sea No es como que Si es que existe Este en su nube Y diga como A ver Que ganen los pumas ¿Cómo que? Yo de morro Me invitaba a eso Como Me imaginaba eso Como que Wey Cuando le pides algo a Dios ¿Cómo le hace para que se cumpla? Te hace como Ahí va Pero guiñando el oso Exacto Ya se la merece Ya se la merece Sí Su suegra es una De la mierda Que se muera You just got snipered By God Su suegra Tiene razón Es que No has visto estos Como los Que hacían los indígenas Los retablitos Que le hacían a los santos Que son como Los puedes ver en museos Así como que Gracias a la virgen De Guadalupe Gracias a San Juan Bailón Como que le agradece Hay unos Yo he visto unos En museos que dices Órale Tenías una idea Errónea de la fe Recuerdo uno Que me marcó mucho Te mentiría En que museo lo vi Fue en provincia Probablemente en Oaxaca Decía como Gracias A tal santo Gracias a Dios Que Un tigre atacó A tal persona Y por fin lo mató Y ya no me va a estar molestando O sea como Guau 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 Lo quitó de mi camino La virgen de Guadalupe No obra así bro Ahí te va un tigre Propósitos Moderados Como mis Te dio dinero Para poder comprar Un buen pinche rifle Gracias a Dios Propósitos moderados Como Como mis cameos En el cine Exacto Que risa O sea esto Entiendo que este es un programa De ánimo Pero les tengo que platicar Esto que es muy cagado Guau Vino un helicóptero para acá No mames Parece que se va a estrellar Es cierto Voló muy cerca Un helicóptero No soy No soy un gran actor No soy un gran actor Lo reconozco Le echo ganas Pero Primero hice una película En la que estaba en el póster Luego Hice Un El del delfín Un camión Ah si yo vi ese Yo hice un camión Para una serie de HBO Que Sanasi me decía No es cameo Eres un personaje Y yo Es cameo Tenemos como dos líneas Hice esta aparición En la que Salía Con una máscara La mayoría del tiempo Entonces estaba yo Todo pero traía una máscara Y luego Me empezaron a buscar mucho Para hacer podcast de ficción O sea Hago He hecho como cuatro No Mentiría Como tres podcast de ficción En los que soy personajes En podcast Algunos ya salieron Otros están Por salir Luego Un amigo Estaba haciendo una película Y me dijo Oye Te quiero invitar a la película Y yo dije Claro Hacer un cameo Hay una escena Donde una morra Habla de su ex Le dije Si la vi en teatro La ubico La ubico perfecto Me dice Si y aparecen atrás Unas fotos del ex Y yo ajá Me dice Quiero que tu seas las fotos Que aparecen ahí atrás Entonces Siento que mi próximo move En el cine Es que A Diego Luna Le van a decir Te puede ayudar Ricardo Farrell Y Diego Luna De la vuelta Y va a decir Quien verga Es Ricardo Farrell Ese Es mi próximo paso En el cine Y todo esto es porque Va a salir una película Con Mauricio Ockman Que pedo Mauricio Ockman Sale en todo Y Ana Cerradilla Y Ana Cerradilla En la que hacen Un viaje En una motocicleta Y yo hago un cameo Y lo compartí Muy emocionado Pero luego me entró La paranoia Y dije Que wey Que tal que editaron El cameo Que tal que no sales Tú aquí ya diciéndole Ahí me ven Salgo poquito Pero ahí salgo Y que tal que ni salgo Y toda la gente Ya lo vio Hay que verla Porque me escribió mucha gente No nos importa Que salgas poquito Richie La vamos a ver Pero el punto de todo esto Es que No pierdas ese ímpetu De hacer esas cosas Recientemente fueron Los Golden Globe Y el personaje La película Que les estuve recomendando Aquí De todo en todas partes Al mismo tiempo Los dos actores principales Se llevaron su Golden Globe Sí Pero está bien escondida La película ¿En dónde la vemos? Réntala Ese no es mi problema Está en todos lados Al mismo tiempo Está en todos lados Al mismo tiempo Y está pasando Creo que ya está En Prime Video Pero el caso es que Se llevaron esos actores Y el actor principal dice Yo hace 30 años Salí en una película De Indiana Jones Y pensé toda mi vida Que jamás iba a superar Esa aparición De Indiana Jones Y 30 años después Estos güeyes me buscaron Y me dieron esa oportunidad 30 años Y también sale La señora De White Lotus Que también ganó Su premio por White Lotus Y le dice al Mike White Al director Güey A mí ya nadie Me hablaba en la cuadra Güey Ahora me invitan A todas las fiestas Y la chica dice Como gracias Por darme eso Entonces Eventualmente Tu trabajo ¿Cómo? Nunca sabes En qué momento Tu trabajo Puedes salir A explotarlo Sí Y muchas veces Como por muy pequeñas cosas O sea Muchas veces La gente cree que es suerte Etcétera Pero como no Te buscaron Porque llevabas Mucho tiempo Siendo muy bueno Probablemente Como en unos aspectos Pequeñitos Con apariciones pequeñas Pero llevabas Mucho tiempo ahí Y un claro ejemplo Es Eric André Eric André Hace El güey Lleva vacativo Más de 10 años Y hace más de 10 años Era el güey Que aparecía en la película No sé qué chingados Y ahora es El principal Y lo viste en 2022 En un chingo De películas Involucrado Doblaje Actuando Lo que fuera Entonces Simplemente debes Tener paciencia Y lo decía El profe Greg Lansky Es como el Hugh Hefner moderno O sea güey Cuando eres un creador De contenido En este caso Greg Lansky De porno Muchas veces Te vas a topar Con que no te la vas a creer Y es la horrorosa X Lo que decíamos La horrorosa X Te vas a topar con eso Te vas a topar con situaciones En las que vas a decir No lo estoy logrando O como comediante Que muchas veces Les hablo desde el punto de vista De comediante Como el momento Que he platicado Con Alex Fernández Es el papupupipup Que estás dando show Y que te entes todo tonto Y tienes un payasito así Papupupipupばapu Y todas esas veces Y dices Como güey Soy un payaso Y te lo cuestionas Y Como que todo eso Está bien Está bien que te lo cuestiones Es normal Porque va a estar ahí La X va a estar ahí Y son cosas Que vas a sufrir Pero Eventualmente Todas estas cosas pagan y el diablito me lo decía papo, papo a los cuarentas ya son mieles, ya nomás si quiero, no quiero, si quiero, no quiero también estamos hablando de un güey muy talentoso que lleva mucho tiempo haciendo cosas a cuadro, ver manos de leche wey, Adrián Marcelo y Iván La Mole para mucha gente puede padecer algo nuevo, pero ¿cuánto tiempo lleva en La Mole? un rato, Adrián Marcelo haciendo televisión y haciendo medios nos entrevistó Iván La Mole en radio y tenían este programa que llevaba 17 años al aire ay, ¿cómo se llama su programa? perdón, no nos acordamos los Manríquez como que todo eso llega y vas a estar obteniendo mucho conocimiento que te va a permitir estar listo para ese momento como a los comediantes, perdón que use el ejemplo de comediantes a los comediantes nos pasa mucho que ya quieres grabar tu especial, wey yo ya quiero grabar mi especial, yo ya podría grabar mi especial y realmente el paso del tiempo y como dicen los raperos con el tiempo el vino se vuelve solo más bueno eso sucede entonces muchas veces tú tienes la prisa de que ya suceda algo y realmente no estás listo estás listo pero te vas a dar cuenta años después que podrías haber estado más listo y entonces está bien y tienes que aceptar cuando las cosas no se dan y me encontré hace poco una historia de un gran comediante que se llama Sebastián Maniscalco tú y yo lo vimos en una noche en la comedy store que todo el mundo estaba tragando mierda le estaba yendo el carajo se subió Sebastián Maniscalco y luego ¡pum! y sube hace poco una historia que se encuentra el güey afuera de la LaFactory y dice aquí me venía yo a formar los martes para ver si me dejaban subirme dice creo que 15 años después no 20 y tantos años después dice mi especial que va a salir en Netflix está anunciando en la pared de la LaFactory es como una pared muy famosa donde anuncian especiales que van a salir porque está en medio de Los Ángeles está en un lugar de comedia y es un lugar gigantesco lo ves porque lo ves si pasas por ahí y dice el güey me marco mucho que dice it takes a while y aparte mientras está cargando a su hija a su hijo no sé y el güey está cargándolo como que güey o sea aquí están mis dos trofeos esto toma tiempo esto toma tiempo el güey dice esto toma tiempo lo dice de una manera muy seria esto toma tiempo ¿cuánto tiempo le llevó a Sebastián Maniscalco estar ahí y estar listo y tener las herramientas que te permiten decir güey qué buen especial qué bueno es eso requirió muchas horas de trabajo previo muchos nos muchos dudar de ti mismo y cuando llegas y sucede como claro tenía que tomar un rato y hay ejemplos así un chingo puede ser el de Joaquín Fénix y DiCaprio que nunca le daban papeles a Joaquín Fénix porque le decían es que hay un chavito muy guapo que se llama Leonardo DiCaprio y ahora ves a Joaquín Fénix y es como güey guau ¿cuántas veces obtuviste el no y cuántas veces te cuestionaste pero tú seguiste adelante porque tu convicción era más fuerte que yo? como la persona con la que hablamos que dijo abandoné todo me voy a ir a ocupar me voy a dedicar perdón a la producción a la producción y esto como va a haber momentos en los que le vaya mal va a haber momentos en los que va a dudar económicamente pero es como si sigue si tiene esa persistencia y esa necedad las cosas eventualmente te suceden o quédate abajo y cuida las mochilas no pasa nada claro y aparte también nunca piensas que el tiempo es perdido siempre te vas a ir profesionalizando en lo que estés haciendo vas a ser mejor y vas rompiendo esa barrera ok hoy me ofrecieron hacer esto creo que nunca lo he hecho lo voy a probar y probablemente es algo que te guste o no te guste es bueno en la siguiente si te dicen oye quieres hacer este papel pues probablemente digas no ya no quiero estar actuando o no quiero doblar o no quiero hacer este tipo de actividades simplemente rompes esa barrera y al romperla ya decides si sigues haciéndolo o no sigues haciéndolo o lo perfeccionas y recordando que todo esto como el fruto de tu trabajo pasa con colegas que grabas un especial y ya ha grabado el especial se te siguen ocurriendo chistes de ese show claro ya cuando son las últimas fechas que haces después de grabar lo que dices es la última vez que lo puedo hacer antes de que la gente lo vea salen cosas nuevas entonces te das cuenta como realmente siempre te vas a poder preparar más para algo y eventualmente vas a estar listo y por eso hicimos la carta de las derrotas de hola perdedor claro cuánto tiempo le tomó a Messi llevarse un mundial o sea cumplir su sueño que si es un sueño muy capaz sí claro cuántas veces error cuántas veces tuvo el no y el güey le siguió dando es un güey que no dejó de chingarle exacto entonces a pesar de los nos que se te aparezcan las dudas que se te aparezcan la gente eso es lo peor güey la gente dice cállate la boca así voy a poder estoy en esto y esto es lo que me apasiona y esto es lo que me divierte y esto es lo que me gusta como el profe Damon Albarn tengo que hablar de Damon Albarn me gusta hablar de músicos de repente van a decir ¿este güey qué? como Rodrigo que está diciendo este güey me digas a Blur se va a desmonetizar el video con eso se va porque suena igualito me impresiona mucho que Damon Albarn ahí voy voy a llegar a un punto no crean que nomás estoy divagando como los cameos eventualmente me impresiona mucho que Damon Albarn en los 90 hace este grupo Blur Britpop y Blur la revienta y por ahí de los 2000 el güey platica en una entrevista que está viendo la televisión con un compa llevaban varios días viendo MTV le dice güey la música y los videos son una mierda hay que hacer una banda que tenga muy buena música y muy buenos videos entonces hay que hacer una banda ficticia de caricaturas entonces hicieron Gorilas cuando salió Gorilas güey que videos y que canciones y muchísimas de las personas que en ese momento compramos el disco homónimo de Gorilas que yo andaba como en mis 11 años 12 años y muchísimos morros igual de esa generación y muchísima gente adulta no teníamos idea que el vato de Blur Damon Albarn era el cantante y uno de los o sea de las mentes principales que tiene Gorilas si no es que la mente es la mente principal de Gorilas y el güey pegó dos veces porque muchas veces el proyecto alterno de alguien pega porque es el proyecto alterno de alguien como güey si sabía yo viste que este güey iba a sacar esto Damon Albarn hizo dos cosas completamente distintas y le pegó a dos generaciones con Blur y con Gorilas y por qué hablo de Damon Albarn uno porque es adorable adorable viste que lo cancharon en vacaciones que andaba en México andaba aquí en México güey todo fachosito güey y lo he visto en el escenario y sale de shorts y así es como se me hace tan rockstar como esa es la esencia de ser un rockstar de hacerlo por amor al arte perdón que te interrumpa pero si no se me vale como el video que me se hace de Action Bros aunque está sentado en un escenario y luego se va ah que se sale y sigue rapeando y como muy rockstar entonces eso tiene Damon Albarn que es como rockstar pero no es como este rockstar como tipo los Arctic Monkeys o los Strokes como soy un rockstar que está cool está muy cool o como Jack White que tiene una personalidad cabrona y se viste increíble este güey es como me pasaron esta gorra a unos fans y me la puse y el güey lo ves en el escenario y tiene muchísima energía y se comporta increíble hay muchos videos de gorilas en vivo que pueden ver ustedes como el güey fue logrando cosas es un cabrón que crece de morrito escuchando música inglesa escucha bandas como The Clash y cuando hace el Plastic Beach tiene al bajista y al guitarrista de The Clash en el Plastic Beach o sea como imagínate la banda que crece oyendo de morro ahora son tus músicos y se los llevó de tour y el güey estaba tocando con la mitad de The Clash y eran parte de gorilas y el Plastic Beach abría con una canción de Snoop Dogg entonces veías eso en vivo y era una locura porque era como está tocando The Clash con gorilas y con Snoop Dogg güey o sea no se menciona esta colaboración pero está sucediendo porque es un güey que lo hace por amor al arte cuando estaba Glee de moda ¿te acuerdas de Glee? este programa donde como que se hacían todo cantadito me encantó le pregunta a Damon Larva en una entrevista de radio como güey ¿por qué nunca has querido que tus canciones aparezcan en Glee? y el güey dice porque yo me parto la madre haciendo las canciones grabándolas y estos güey con un cover culerísimo las destruyen y si agarran una canción y la hacen horrible y en ese entonces en ese entonces el presentador le dice como ajá pero el impacto que tiene Glee o sea el impacto la cantidad de gente a la que llega la cantidad de morros a los que llega no te gustaría llegar ahí y el güey dice ya estoy ahí dice oye pero todo el dinero que te puede generar una canción de Glee le dice dinero tengo un chingo dinero tengo muchísimo y hubo un momento en el que al güey se le cayó un diente yo no sé si le rompieron la madre o si se le cayó y estuvo muchos años sin diente güey o sea fácilmente se podría poner su diente güey andaba ahí como crack de que ¿por qué? porque es Damon Albert es un rockstar entonces el güey se ha enfocado no en su persona porque muchas veces tenemos a tengo que ser este acto de relaciones públicas tengo que ser esta persona tengo que ser me lo platicaba un compa que se llama Aldo Escalante que es actor como tengo que llegar al foro y ser agradable con la gente que esté en el foro porque estas relaciones públicas van a hacer que la gente hable bien de mí si yo un día me empecé a enfocar en llegar a hacer mi trabajo y vas a obtener el mismo respeto de la gente por simplemente llegar y hacer tu trabajo no tienes que llegar a ser RP está bien pero lo que lo que me decía este güey que se me hace muy similar a lo que hace Damon Albert es como no tengo que dar un mensaje político no tengo que estar diciendo cosas no tengo que decir nada es como así soy what you see is what you get es respetable muy respetable mientras no sobrepases una línea en donde afectes a alguien y llegues a hacer tu chamba y lo que tiene que ser pues bien hablábamos como de como ser cool en la austeridad el vato que hace el carbón de coco este güey es como lo opuesto a cool en la austeridad es como como ser cool con todas las herramientas y en mi nuevo disco voy a tener a Bad Bunny y en mi nuevo disco voy a tener a Tame Impala y de verdad no les digo esto para que empiecen a escuchar a Gorilas o le entren a Gorilas o compartir mi fanatismo simplemente es como como un güey se ha enfocado en hacer lo que más le gusta que es música y eso lo ha llevado a tocar por todo el mundo y hacer lo que más ama que es estar en un escenario conectando con la gente no importa si es Blur no importa si es The Good, The Bad, The Queen no importa si es Gorilas no importa si es cualquiera de esos proyectos que ha hecho el güey sale a conectar con la gente y es muy cagabrón porque lo invitan a Glastonbury como Blur lo invitan a Glastonbury como Gorilas pero tiene un proyecto más pequeño que se llama The Good, The Bad, The Queen lo invitan a Glastonbury y toca con The Good, The Bad, The Queen en la tarde en el festival en un escenario chiquito tocando o sea para el güey no importa la dimensión de gente sino poder conectar de manera artística con la gente o sea poder tener esto que es como si hacer lo que te mama y en The Good, The Bad, The Queen el bajista es el de The Clash y el guitarrista es el de The Verve y el baterista es el de Africa 70 es como si es un super grupo de los güeyes que le callan bien por el amor a hacer música creo que es un güey que cuando hizo el Everyday Robots procuró hacerlo todo de manera independiente con disquete independiente solo para que le dieran el Mercury Prize si es el Mercury Prize ¿verdad? el que se da música independiente sí y no se lo dieron y el güey así ¿qué? hice todo mi disco independiente ¿para qué me lo dieran? y es muy chido cuando el güey turía solo parece que estoy enamorado es muy chido cuando el güey turía solo porque te canta todas güey te canta Blur te canta Gorillaz yo lo vi dije que deleite estoy viendo todos los éxitos y es un cabrón que se la pasa increíble entonces procura en tu proceso que te valga verga lo que dice la gente y que tu proceso laboral hable por ti mismo que las cosas que tú haces son las que hablen por ti mismo y la gente se pueda sorprender por tus capacidades y lo que eres capaz de mostrar y esto puede darse como que en tus talentos físicos talentos manuales aptitudes actitudes siempre lo decimos aquí en lo personal en lo familiar todo este tipo de cosas tienen peso y se nota cuando las ejecutas y la gente lo puede notar pareciera que no pero la gente las nota las detecta y es como te amo te amo Capi Pérez por ejemplo te amo Capi Pérez porque entras a LOL y lo haces increíble llevas un chingo de personajes y eres adorable y entras a hacer tu chamba y tu chamba habla por ti y es un güey que ha llegado al lugar donde está por su trabajo mostrando como haciendo su trabajo es brillante y eso es lo que te va a llevar lejos o lo digo de nuevo quédate abajo y cuida las mochilas porque se necesitan se necesitan pero es tu elección como si tú quieres subirte al juego mecánico llamado vida y dar todas las vueltas etc o quedarte ahí y no hacer nada es tu elección y ambas cosas te van a remunerar y te van a dar gusto está en ti elegir cuál quieres hacer y con cuál te sientes más cómodo que no te anden diciendo qué hacer pues chido ¿no? muy bien vamos a tomar unos voice notes que chido quiero hacer comentario aquí muchas gracias por lo que le agregan a las notas de voz no lo tienen que hacer se los agradecemos mucho no me acuerdo quien me dijo como wey no pensé que estuvieras tan cabrón y yo ¿por qué? porque escuché tu podcast y en las notas de voz la gente y digo no bájenle solo somos unos amigos haciendo un podcast de veras este pues vamos vamos a sacar los audífonos y a ver qué dice la banda bien les recordamos que ustedes pueden mandar una nota de voz al número que está apareciendo en pantalla y probablemente sean parte de esto como que procuramos aquí en el crew juntar notas de voz que sean como similares y entonces ya como que cubrir el tema recuerden esto nosotros simplemente somos unos compas haciendo un podcast y nos gusta compartir el ánimo las cosas que decimos aquí no son relacionadas a terapia no somos expertos y si ustedes están buscando expertos en las redes de ánimo podcast ahí tenemos en historias destacadas terapeuta ya de casi por estado ya tenemos un chingo de terapeutas donde pueden checar por estado y contactar y también sé que no va mucho no comulga mucho con esto del podcast pero no todas las personas tienen que ir a terapia y es algo que entendí leyendo en vacaciones como no necesariamente tienes que ir a terapia si no sientes ganas de pero este espacio es un espacio de ánimo escuchemos lo que dice la banda y recuerden que no solo nos compartan sus problemas sino que también compartan lo que les da ánimo dicho esto vámonos con el primero hola Richie y el equipo estoy viendo ahorita su programa y pues a mí me pasó que después de un tiempo de terapia y poner límites y cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar y todo este me quedé sin amigos y cuando empecé a poner límites se enojaron mis amigas mis amigos y pues yo suelte y los dejé ir a todos pero pues es un proceso bastante pesado y a ver un consejo para soltar a las personas que quieres por tu paz mental saludos Richie y bandita lo hemos dicho aquí antes saludos las personas a las que no les gusta que les pongan límites son las que más dispuestos están a cruzarlos son las que más dispuestos están como no literalmente pero a abusar de esa confianza por así decirlo entonces esto tiene una ambivalencia porque los amigos son importantes entonces no tengo yo el contexto como para saber precisamente por qué fue que se alejaron pero si todo es por tu salud mental y tú te sientes mejor todo en orden procura si te es posible contactar a alguno y si alguna de esas personas sigue resentida porque le pusiste límites realmente no era una no era un amigo no era un amigo no era una persona correcta para tener cerca y si la soledad es cabrona pero pues siempre hay nuevas maneras de hacer amigos y nuevas personas que entiendan esos límites que tú tienes y que tú pones y que estén dispuestos a respetarlo porque muchas veces tenemos que diferenciar lo que es un amigo de un compa de peda o un compa de desmadre ¿no? que me decía Silvio Olmedo como el tema que tienen los mexicanos es que les son muy penosos para decir lo que sienten pero en la peda lo hacen entonces ahí es cuando se abren y muchos amigos es como que se desarrollan ahí es como este es mi hermano de pedas como que esto te permite saber qué personas son correctas y qué personas no son correctas a tu alrededor pues la inversión de tiempo que les des si vale la pena que les estés invertido tiempo a una persona que realmente te está mandando al carajo porque tienes tus propias decisiones y te guías así como humano si no es alguien chido para estar en tu vida alguna solución lo que dijo Rodrigo cuando no podía esquiar te pusiste a hablar con gente ¿no? llegaron a cotorrear ¿cómo estás? y platicas y mucha gente cuando dices vengo solo y no tengo nada que hacer te tiran buena plática te tiran muy buena plática entonces a la gente le gusta hablar lo platicamos en la carta somos seres sociales el ser humano es un ser social entonces te puedes acercar a gente y ahí hay nuevas posibilidades de hacer amigos que no sean en la peda no porque este sobrio te diga que está mal hacer cosas en la peda sal y ponte tus pedas y ponte un chingo pero vas a encontrar personas muchísimo más honestas y con relaciones muchísimo más concisas fuera de le hice mi clase de spinning ¿no? este me decía una amiga que como trabaja hace home office se junta con otras cuatro amigas que hacen home office para hacer como co-working para sentirse acompañados entonces puedes hacer este tipo de cosas tú te puedes inventar como tener amigos y si en este proceso se te alejó gente siguele dando no te rindas como lo dijimos acá saludos y espero algunos amigos puedan regresar que entiendan que fueron límites y que se pueda abrir una conversación en la que no sea tan drástico y si la decisión de ellos es tan drástica pues así llegan a la chingada no eres un amigo hola Richie hola a todos feliz año nuevo espero estén muy bien quiero decirles que me gusta mucho el programa de Neurosis y Ánimo y que siempre me deja muy buena vibra escucharlos gracias les quiero contar que desde hace algunos meses retomé el ejercicio y que es algo que a mí pues me ha ayudado a liberar estrés a estar de mejor humor y pues a a sentir más ligero el día pero me he dado cuenta de que es muy difícil mantener la motivación porque a pesar de que es algo que disfruto y que me hace sentir bien la mayoría de los días me cuesta trabajo pues levantarme más temprano o decir pues sí tenemos que ir porque pues es algo algo bueno para mí ¿no? y para mi salud entonces este quería saber qué consejo me pueden dar para mantenerme motivada ¿has visto a las personas que caminan sobre carbón? como que previo a hacerlo carbón quemándose es como previo a hacerlo es como ahí va ajá y es una personalidad que me inventé yo basada en el título de un disco de Action Bronson que salió el año pasado que se llama El Cocodrilo Turbo el Cocodrilo Turbo le llamo yo es esta persona que cuando no tengo ganas de hacer las cosas o cuando voy de nuevo con ejemplo de show pero es a lo que me dedico estoy previo a un show tú puedes ver a un comediante antes de que se haya subido a un escenario está sentado solo en una esquina o parado solo en una esquina parece que está rezando está como a menos que seas Nacho Redondo que yo no me pongo nervioso estoy aquí tranquilo ya te lo sabes en este tema de estarte como concentrando previo muchas veces me pasa que empiezo a bostezar bostezo y bostezo y antes me preocupaba y tomaba café y decía como güey te subes en 15 minutos al escenario y no estás dejando de bostezar que sucede y un día me di cuenta que era mi cerebro jalando oxígeno para el coco cocodrilo turbo o sea como güey tranquilo ahorita en el escenario va a salir y es una estupidez o sea si es un personaje que me gusta mamar mucho con Rodrigo de que no te preocupes ahí te sale el cocodrilo turbo y llega güey siempre llega el cocodrilo turbo porque es parte de ti entonces todas las mañanas cuando estés valiendo madres güey te paras y pones una canción bien chida güey una que que no sea tranquila en la mañana que ya se que órale güey está tronando las bocinas un pinche perreo está poniendo a Noel a las 7 de la mañana al ñengo flow al ñengo flow me mama ñengo flow va a venir a México algo con mucha energía a mí me sirve mucho el hip hop tenemos esta lista en Spotify bastante vija que son las cremas de Richie ahí pueden checar o sea como lo que tienes que hacer es encontrar esta persona que está dentro de ti a la cual dices ah si se puede y es la que te ayuda a meterte al agua fría la que estas personas que cruzan el carbón corriendo tienen y lo único que te puedo decir es máximo respeto porque yo no he tenido esa disciplina domingo la tiene lo hemos dicho aquí porque si a Rodrigo le encanta chingar a domingo pero Rodrigo domingo está fit as fuck domingo está riquísimo se pone su playera sus lentes de pendejo y llega aquí muy mustio y una vez cuando sacamos los trajes de baño de neurosis y ánimo de florecitas dijimos hay que conseguir unos modelos como de la vida diaria y dije wey tráete a domingo para que esté flaquito con su pancita wey domingo está buenísimo wey está mamado tiene un reatón entonces creo que tú puedes hablar más de eso tú como encuentras al cocodrilo turbo que te lleva generalmente creo que si hay cosas que puedes hacer para que las cosas que no te gusta hacer sean más fáciles para ti es lo mismo que los propósitos o sea si eres alguien que no le gusta pararse temprano no hagas ejercicio en la mañana no lo hagas porque lo harías ya por si pararte no te gusta hazlo en la noche como que hay truquillos que puedes encontrar que pueden hacer que sea más sencillo todo y mi duda es tú tienes esta persona como un cocodrilo turbo claro no funcionaría yo soy todo lo que estoy pensando todo el tiempo es una pelea entre no quiero hacer nada y tienes que hacerlo yo estoy perfectamente capacitado para no hacer nada hay una persona dentro de mí que me caga que me caga siempre me está mandando así existe le pusimos nombre aquí la vocecita regañona ah que bárbaro ya atendió su cama a ver que más hace a ver que más hace a esa vocecita la callas diciéndole ahí te va el cocodrilo turbo y te pones cocodrilo turbo y sale esa persona sale porque está en ti porque históricamente has desarrollado eso está en ti como sacar el foie y me lo decía Emiliano Gama me dice wey el cuerpo aguanta demasiado y es una máquina aguanta demasiado es una máquina muy cabrona entonces Emiliano también está buenísimo está bien mamado también y cuenta que el cuerpo aguanta wey entonces empezó a a poner esas chingas entonces el consejo que te podría dar desde mi percepción que he dejado el ejercicio pero cuando siento como muy pocas ganas de hacer cosas colocas al cocodrilo turbo y entonces ese es el que quita el X cállate en la boca ahorita ahí te va el cocodrilo turbo y te va a ayudar a atreverte a hacer muchas cosas recientemente estamos trabajando en un piloto que no sabemos si va para tele o para youtube pero si la tele no lo quiere lo van a ver en youtube y hacerlo la cantidad de inseguridades la cantidad de cosas que se me presentaron al estarlo haciendo ya les hablaré más de ese proyecto pero eran muy cabronas y todo el tiempo les dije no y saqué al cocodrilo turbo y honestamente terminamos teniendo un buen piloto o sea que lo vi y dije está bien wey tu cabeza cuántas estupideces muchas veces juega en contra durante todo el proceso estaba aquí estaba aquí de que wey que haces esto está mal wey cállate cocodrilo turbo entonces ese es mi único consejo le damos con una más saludos por cierto que onda banda buen día antes que nada agradecerles por tomarse su tiempo de escucharme espero me puedan dar un buen consejo que la neta me siento muy mal llevo tres meses en los que la verdad me siento así como que ya no vale la pena vivir por así decirlo estoy sin trabajo busco busco y no no encuentro mi novia me dejó también hace tres meses entonces quien creí que va a ser mi 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 apoyo pues me quedé sin ese apoyo emocional en mi familia he tenido muchos problemas me preocupa mucho mi futuro de saber si podré si podré lograr lo que aquellas metas y objetivos y sueños que que tengo es lo que más me preocupa mi futuro de saber si estoy haciendo bien las cosas estoy haciendo mal creo cuando trabajo pero tampoco quiero ser empleado entonces me gustaría poder crear algo y poder vivir de eso pero también me frustra como el saber a qué hacer cómo empezar y la verdad ahorita me siento estoy como Alexander que solamente me falta que una maestra me diga que saqué 5.9 y que eso no pasa 6 como para explotar y empezar a a romper madres bueno espero que me puedan dar un buen consejo saludos banda saludos este el futuro como decían mucho futuro es ansiedad y mucho pasado es depresión suena como a que este carnal anda mucho en el pasado y mucho en el futuro también entonces eso genera una ansiedad porque no sepa donde dar estoy aquí y estoy atorado y por supuesto que no hayas por donde empezar pero te voy a decir una cosa bueno si puedes busca uno de estos lugares donde destruyes cosas aquí en la ciudad de México hay uno que se llama break it me parece y ahí vas a poder sacar un poquito de esa idea que tienes contenidas y tienes la oportunidad y respecto al mal rato que estás pasando si es horrible cuando tú piensas que la persona que va a estar el resto de tu vida a tu lado y tú te haces todo este problema en la cabeza desaparece porque hay toda una reestructura y hay que encontrarse cómodo una vez más en esta situación en la que se te replantea todo o sea se te sacude todo respecto al tema del trabajo lo único que te puedo decir es lo que comentamos aquí sé paciente y te voy a decir lo que me dijo un taxista en Cancún un taxista de Mazatlán te lo he contado a ti antes usted va a estar bien usted va a estar bien la va a pasar mal un rato pero luego va a estar bien entonces nada de esto es permanente los temas familiares puta eso sí hay cosas que como lo hemos comentado antes siempre van a doler y siempre van a causar vacío y siempre van a estar ahí entonces tienes que reconocer las cosas que van a estar ahí y no puedes cambiar es decir todo esto que me está llegando y todo esto que está aquí no lo puedo cambiar no puedo cambiar nada de esto porque esto es como es y me toca aceptar esa realidad lo que yo puedo cambiar es esto y en este proceso te vas a esforzar y vas a dar tu máximo entonces cuando no estés logrando cosas porque es muy posible que no logres cosas en mucho tiempo a pesar de que sigas insistiendo lo que tienes tú que dar de palmada en la espalda por más perdedor que suene es que estás intentándolo y lo estás haciendo lo hemos dicho aquí muchas veces lo que está quieto se muere lo que tú tienes que hacer es no permitir que esta roca que está haciendo tenga moho procura que esta roca gire a ver cómo le haces pero vas a lograr que esa roca gire y se te van a ir dando las cosas y se te va a seguir presentando dolor y se te van a seguir presentando fallas y la vida te va a seguir diciendo no y vas a tardar un rato probablemente en encontrar trabajo pero las cosas se dan y estas cosas no son para siempre en especial si tú pones un ímpetu para cambiarlas entonces lo que tú puedes hacer mientras es aceptar el plan Godínez que es algo como a corto plazo que te va a permitir te va a ayudar a monetizar un poco mientras tú estás encargado de cumplir tus sueños a largo o corto plazo con lo que estás generando de ahí o con el rato libre que tengas cuando no estés involucrado en eso así vas a poder como lo que tú comentas no ser el empleado Godínez pero hacer algo distinto y muchas veces ya estar abajo es un buen punto porque ya aceptas y dices ok ya y más abajo no puedo estar ¿qué sigue? ok darle vuelta a la página y empezar de cero ¿qué viene? pues bueno tengo que buscar un trabajo que me ayude probablemente más adelante poder monetizar para poder crear lo que yo quiero pero es un proceso que no va a llegar de la noche a la mañana tienes que aceptarlo entonces va de nuevo la secuencia de la película en una película es una secuencia con música en la que mandas unas aplicaciones de trabajo rompes un cachito de un anuncio que te encontraste llamas a un teléfono y ya estás contratado la vida no es así vas a tener que dar varios madrazos y de eso hablamos en el episodio de hoy la cantidad de nos que vas a obtener para eventualmente obtener un sí y en algún momento se abre una puerta sí mientras tú tengas ese ímpetu de querer cambiar algo en tu círculo cambiar algo para ti mientras tú te esfuerces y hagas las cosas las cosas van a ir resultando tú mientras procura hacia lo que tú quieres hacer llenarte de eso si quieres ser yogui dar clases de yoga ponte a leer todos los libros ponte a tomar todas las clases ponte a absorber todo lo que se pueda de ahí para que tú puedas generar un camino a partir de eso pero vas a estar bien vas a estar bien la vas a pasar mal un rato y que mal es tener que estar en esos momentos creo que todos hemos estado ahí pero sales y lo logras y como dice Roy lo dijimos en la carta del perdedor cuando no tienes nada no tienes nada que perder vas de cero es como esa gente que acomoda sus closets saca cosas en año nuevo es como órale estructura para año nuevo exacto y es buen momento digo lo puedes decir en cualquier momento de tu vida pero es buen momento para planear creo que todos están planeando ahorita es un nuevo año si Mercurio ahorita está tranquilo entonces es un momento para que la gente se replantee claro y ponte ya tus metas por meses o como lo quieras ver y poco a poco no va a ser de la noche a la mañana igual que los propósitos o unas metas que no sean tan difícil eso es lo que le pasa a mucha gente cuando se quiere estructurar hay gente muy estructurada así como ¿cómo se llama este proyecto? Mark Wahlberg el güey tiene una rutina que se para a las 3 de la mañana una pendejada así y tiene un día muy estructurado como de militar que es como lo que hacen muchos CEOs de empresas entonces el problema con mucha gente es que quieren hacer eso que ahora voy a hacer el más organizado y ahora y esta estructura es tan compleja para algo que tienes que hacer de a poquito a poquito que te quiebra entonces como mejor tiro todo a la basura y voy de cero entonces en este tema de estructurarte y hacer algo para ti no seas tan estricto porque se te puede ir al carajo todo en este tema de ser estricto y la chingada y poco a poco como escalerita escalón por escalón escalerita estructúrate sin romperte en la madre propósitos palpables propósitos palpables metas alcanzables y dicho esto que una más yo me tengo que mover domingos tiene que ir bueno que se vaya domingo no es cierto sigan dando consejos a la gente no está chido está chido sigan dando consejos a la gente no pues con eso estamos muchísimas gracias por escucharnos gracias por compartir esto les recordamos que nosotros estamos aquí para dar ánimo y compartir el ánimo no somos terapeutas no somos expertos las chingaderas que decimos aquí es algo que te diría un compa un compa con un cafecito en la mano sabes que deberías hacer viaja wey de repente viajar te libera wey esos somos esos somos no nos tomen más en serio que eso porque esos somos y la verdad lo hacemos con mucho corazón mucho agrado los invitamos a que comenten que les parece avienten su like por favor y muchísimas gracias por escucharnos cada semana por compartirlo y por decirnos lo que les parece algo que no se olviden de la banda eso nos despedimos buen capítulo buen capítulo muy divertido los quiero mucho los quiero mucho se cuidan y nos vemos y nos escuchamos por acá en ánimo ánimo una y otra vez porque no vamos a ver vamos a ver